Los días 27 y 28 de agosto se llevará a cabo la próxima campaña de colecta de leche que organiza el Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón. Los detalles de esta actividad fueron dados a conocer por la organización en una conferencia de prensa. Y con la bendición de que hemos tenido muy buenos resultados en el 2015, que lo asumimos con nuevo nombre, tuvimos la dicha de recolectar con la ayuda de los, en ese momento, de cinco supermercados de Copeagri y el BM se recogieron 4.500 litros de leche. Este año la meta la tenemos en 5.000 litros y si Dios lo permite vamos a tener el supermercado Mega Super que luego de unos años de ausencia, porque los dos primeros años nos habían acompañado con el proyecto original, este año se suman a los centros de recaudación y vamos a tener además el Copeagri Pejiballe. La intención es recaudar la mayor cantidad de litros de leche para luego donarlos a organizaciones de bien social y algunas familias de escasos recursos del cantón. La colecta se hará de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No hay una marca específica que nos esté patrocinando, entonces nada más el único requisito es que sea, que tenga el sello Tetra Pak, que sea un sello de larga duración. Van a encontrar muy buenos precios y se pueden apersonar a comprar la leche para consumo del hogar y también que no se les quede cuando pasan por la caja pasar el carrito recaudador que va a estar en cada uno de los supermercados y depositar ahí la leche que va a ser para donar. Este año se realizarán los supermercados Copeagri RL, BM y Mega Super. Preparados, hacemos un llamado a nuestros clientes y a la población generaleña para que este próximo sábado y domingo 27 y 28 de agosto asistan a los puntos de venta y compren leche y tengan la bondad de donarla. Para nosotros, desde el 2010, que inició el proyecto junto con Activo 2030 de la Lechetón, a partir del 2015 como colecta de leche, nosotros siempre hemos estado activos e identificados con la actividad. Este 2016 no es la excepción y para este 2016 ahora sí incluimos a todos los supermercados de la cadena de supermercados Copeagri. Para nosotros es un gran placer apoyar esta noble causa para toda la cadena. Siempre hemos tratado de apoyar causas tan grandes como estas y en lo que podamos ayudarles con muchísimo gusto. ¿Quiénes serán los beneficiados? Los beneficiarios de la colecta de leche, siempre desde que se inició con lo que era Lechetón y ahora con colecta, vamos a mantener el hogar Ama, Madre del Redentor, Hogar Betania, Asilo de Ancianos, el Hogar Emanuel, Pastorales Sociales, la Pastoral Penitenciaria, Redish, muy importante aquí con Angelita, los del Proyecto Carpa. Tenemos la Pastoral Social del Barrio Corazón de Jesús, Pastoral Social del Barrio Unesco, Pastoral Social del Barrio John. Tenemos, se le ha ayudado también al Ejército de Salvación. Vamos a tratar de colocar lo menos posible en lo que son casos individuales. Ya lo sabe, este fin de semana, ser que se idone un litro de leche a las diferentes agrupaciones.